Cuidado ahora, cuidado, un segundo, no, 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 tenemos que bachar, tiene que estar más alto el niño. Ahí está, la sal de un niño leva una base de ferro, como una plataforma a la cima donde meter los ramos, porque anteriormente pasé hacia los niños la cima sobre el árbol, más como Abutre Preto, hacen niños muy pesados, pueden llegar hasta 200 kilos, no se callara, podemos meter unos 80 o 90k ahora, pero después van a seguir aportando más, pero actualmente en la pared de Ibérica ya no hay ningún sitio con edificaciones anteriores. La parte más difícil es esta que vamos a hacer ahora, levantar, una vez que está allá encima, realmente el trabajo no es difícil, porque es solo meter pao, lo que es realmente complicado es la estabilidad, apañar un punto con estabilidad que permita al pessoal que fica a la cima a trabajar más o menos confortable. Sería ideal un buraquín o menos. No hay que ir, ¿no Alphonse? ¿Eh? No hay que ir. ¡Oye! Porque no era un metro. ¡Cuidado, eh! En costa es buena, normalmente los Abutre, que son aves muy pesadas, son aves que pueden llegar hasta los 12 kilogramos. Costa les mucho iniciar los voos desde el chão, por eso normalmente los niños utilizan en áreas altas. Las crías en los niños fican 120 días, unos cuatro meses, y las crías nacen, comienzan a nacer más o menos las primeras en un mes de abril. Y el último estadio donde las fican en los niños es junio, julio y agosto, o sea, meses más que antes del año. Y yo realmente estaré relativamente tranquila, o sea, no hay gran perturba, las actividades que hago ahora mismo en la heredad son altamente compatibles con la nidificación de Abutre Preto, que en ese aspecto no da nuestra parte aquí en la heredad de Contenda siempre ha sido mucho, había una colaboración muy estreta y una comunicación realmente agradable para hacer todo. En nuestro caso con el tema de Abutre, el campo de alimentación de los niños. Eso es un ejemplo muy positivo de acá mostrar que la presencia de especies ameazadas no es una chatice para los propietarios ni es una reducción de recursos. Por tanto, yo creo que esa colaboración y ese contacto permanente de las equipas de conservación con los propietarios y gestores de las heredades es realmente importante. Y de acá yo creo que lo que estamos a hacer acá en la Contenda es una experiencia piloto para otras áreas, para otras áreas que no estén acá y que puedan estar interesadas o que puedan imaginar que puedan tener problemas en el futuro con especies ameazadas. Si callar esto puede ser un buen ejemplo de que una buena colaboración entre los propietarios y la equipa de conservación puede ser rentable para todos. ¡Cuidado! 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 ¡La en abajo! ¡Vora! ¡Cidado! E acho que un parito o va! Bien, bien. Este proyecto sea un suceso.